En LIDEAR te encuentra paquetes de las mejores marcas para tus proyectos creativos, ya sea para manualidades, rotulación, sublimación o costura. En LIDEAR tenemos todo lo que necesitas para llevar tus ideas al siguiente nivel. Consulta nuestros variados paquetes y encuentra el paquete perfecto para tus proyectos. Disponibles solo en LIDEAR.